¿Qué religión profesan aquí? Un poco más personal con la imagen de la Santa Muerte. Aquí las personas de la Noria son católicas, todas son, profesan la religión católica, a excepción de mí, todas profesan esa religión católica y no todas, aquí en el pueblo somos poquitos, unos 30 pelados y no todos creen en la muerte, está dividido, no te puedo dar un dato específico, pero yo creo que de unos 10, 12 creen en la muerte y el resto. Casi la mitad, mitad sí, mitad no. Y en mi punto particular, mi relación con ella es filosófico-espiritual, ritual y todo ese rollo. Bueno, referente a lo que hablamos también de la iglesia católica. Lo que yo he visto sobre la Santa Muerte, bueno, obviamente ha crecido muchísimo de cuando se dice que sale en Tepito ya a las calles, yo te estoy diciendo que a lo mejor el primer acercamiento que tuve yo con la imagen de la Santa Muerte hace 15 años. Entonces, pareciera ser que no es mucho, pero ya cuando hice la investigación o empecé a investigar, pues realmente tenía poco tiempo de que ya la imagen de la Santa Muerte estaba siendo venerada y ya la conocí yo aquí en el Calabasal, que es de donde vivimos. Entonces, ya había gente que estaba creyendo en la Santa Muerte, pero todavía era como muy tapado, ¿sabes? O sea, la misma gente que era devota de la Santa Muerte como que se escondía mucho para hacerlo. Bueno, ahorita ya creció, yo vivo en Zacatecas y ahí también hay capillas dedicadas a la Santa Muerte. Y en lo que yo me he fijado es que la gente que es devota de la Santa Muerte es mucho más devota que la gente que es católica y que es devota de San Judas, que de la Virgen de Guadalupe o de cualquier otro santo. ¿Tú por qué crees, ahorita que me lo dices que es más filosófico y espiritual en tu caso, ¿por qué crees que la gente sea tan fiel a la Santa Muerte? Hay esa particularidad con los devotos. Son fieles y leales. Hay quienes justifican esa lealtad en el miedo, en el sentido de que ponen a la muerte como vengativa, de que ponen que si no le cumples su ofrenda te quita lo recibido. Según el tipo de ofrenda y según el tipo de favor, es parcialmente cierto, ¿verdad? Pero la lealtad viene más en sustento incluso objetivo, o sea, porque ellos ven que la gente se muere y cómo negar la muerte. A pesar de ahí, el que haya resucitado, pues ni siquiera Jesús se ha presentado otra vez en su venida, aunque dicen que resucitaba. Pero no por el hecho de resucitar significa que no estuviste muerto. Jesús murió, si no, ¿cómo resucita? ¿Se durmió? No. Entonces, partiendo esto así, atajantemente a la mitad, son leales y fieles por el hecho del poder espiritual que tiene la muerte y la representación material de las peticiones. Es algo muy cabrón, muy complejo para que gente que no se ha puesto a reflexionar, a cuestionar sus creencias, lo entienda, a veces que pinches locos, que no sé qué. Pero es un tema de reflexión y observación con las personas. Observación sin tener que clasificarlos como herejes. Bueno, pues herejes, pues al final es libre pensador, pero como personas con relaciones satánicas. Porque aquí hay padres que también son leales a la santa muerte. Padres católicos, señor. De diócesis de Durango, de diócesis de Zacatec, son fieles a la santa muerte. Que se hagan pendejos es otra cosa, pero son leales y fieles a la muerte. Le hacen sus ofrendas, se llevan su purito de vez en cuando, se echan su cigarrito, todo el rollo. Obvio, no voy a omitir muchos detalles, pero se sustenta más pues esa lealtad en que la gente observa como a otros sí les va bien con la muerte y con San Judas no. Es observable, es algo observable y eso es lo cabrón de esto, que es observable. No crees que, bueno, yo creo que sí tiene también un poquito que ver con esa parte del miedo. Porque incluso la estética de la santa muerte es algo que impone. Porque no estamos acostumbrados a eso. No es lo mismo un santo católico que es un hombre tal cual encarnado. Una persona que, bueno, según la iglesia ha sido un ejemplo de vida, en temor a Dios y todo este rollo. A que de repente nos presenten, pues estéticamente es un esqueleto lo que estamos viendo. Eso de entrada, la simple imagen, yo creo que se va muy hasta el subconsciente a veces, ¿no? Es la muerte, es algo como dices tú, es algo inevitable. Y cuando lo empiezas a tratar, para mí, creo, cuando lo empiezas a tratar como una deidad y empiezas a hacer en cierta forma una alianza o un pacto con esta entidad, pues yo creo que sí tiene también mucho que ver esa parte del miedo. ¿No crees tú que sí influya también eso? Bueno, según el tipo de pacto que hajas con ella, el tipo de rituales que manejes con ella, entra en parte el miedo. Porque si hay rituales muy cabrones, muy fuertes, muy metódicos, que manejan una energía densa, compleja. Y el chamán que la maneja, el brujo que la maneje, pues él ya sabe lo que se tiene. Pero el resto de personas, sugestivamente al ver, al saber que él maneja ritos pesados del culto, obviamente se sugestionan con el miedo, y dicen, pues ya le pide el favor, ahora tengo que cumplir, porque si no, la lógica es, me va a llevar. Y ahí está como que en parte el miedo, y pues si le pides a San Judas, pues qué más da, pues es de Dios, ni modo que me vaya a chingar. Si me hizo favor, bien, ni siquiera le pago, si no, para eso está, para hacer favores. Entonces, esa es la diferencia crucial en esto. Ahorita que mencionan los rituales, esa es otra parte que se me hace bien interesante del culto a la Santa Muerte, esa mezcla de religiones, porque como dices tú, a lo mejor aquí en México tenemos una idea de la muerte desde la etapa prehispánica, o sea, ha sido algo que ha acompañado al país desde toda la vida. Entonces llega la colonia, llega la conquista, y se empieza a fusionar con el catolicismo. Pero ahorita que mencionas lo de los rituales, hay mucha parte de santería también con la Santa Muerte, de magia, de ritualización, de ofrendas, de todo este tipo de cosas. Yo creo que también es algo que puede ocasionar miedo, o a veces hasta rechazo en la gente. Bueno, al menos a mí eso es una parte de la que me hace, no te digo que le tengo miedo a la Santa Muerte, pero créeme que es una de las imágenes religiosas que más respeto por esa parte, porque creo que sí pueden haber cosas demasiado densas por ahí. Es bueno dudar, mira, un paréntesis para meter un poquito de cosas científicas. Existió un fisiólogo de la UNAM que se llamó Jacobo Greenberg, él tiene una teoría sintérgica, él estudió el chamanismo en México desde el enfoque científico a una chaman que se llamó Pachita, con decirte que el pelado acabó siendo chaman. Ahí les dejo el dato para que lo investiguen, está bien cabrona su teoría, mucha apertura mental y fundamento científico, y hasta ahorita no ha sido refutada. Bueno, cierro paréntesis. El miedo, punto medular, la iglesia católica también lo usa. Aquí se tiene a la muerte como un esqueleto, pero viene por esta cuestión prehispánica, que se entendía Mictlantecutli como el señor del inframundo, como el señor del Mictlán, y era representado como esquelético. Cultural, algo que se acarrea culturalmente. Pero la iglesia católica, ¿por qué tiene a Jesús clavado en la cruz? En vez de ponerlo con una túnica y como hombre sabio, como San Judas, como otros santos. Ningún santo está crucificado más que Jesús. Bueno, que también hay que ver que, no estoy defendiendo la iglesia católica, ni mucho menos, pero también hay que ver que hay muchas representaciones de Jesús, desde chiquito hasta grande. O sea, creo que la más conocida es realmente el crucifijo, a lo mejor porque es de donde parte la creencia católica o cristiana, del sacrificio que hizo este señor por la humanidad. A lo mejor es como que la imagen más representativa. Sin embargo, sí hay otras representaciones que se hacen. Igual que creo que con la Santa Muerte, hay varias representaciones. ¿O podrías tú explicar un poquito cómo se maneja esto? He visto como que varios colores, varios atuendos, y creo que cada color está simbolizando algo. Es correcto. Hay varias representaciones, efectivamente, de Jesús. La más representativa es la de la cruz. Hay críticas de la religión musulmana, de la religión judía muy interesantes en torno al por qué utilizan a Jesús crucificado. Es muy amplio el tema, pero uno de ellos es el miedo, otro es la forma de castigo y plantear sometimiento, disfrazado de arrepentimiento. Bueno, de ahí la muerte, por lo contrario, al ser más espiritual y el simbolismo a través de los colores representa una función espiritual. El rojo, el blanco, el verde, el azul, el morado, el negro, blanco, etc. Todas tienen un esqueleto, el que cambia es el color de la túnica. Aquí color y ritual van juntos. Magia negra generalmente es asociada con la muerte negra, pero lo mismo puedes hacer magia blanca con una muerte negra y magia blanca o magia negra con una muerte blanca. Vaya, es un mero simbolismo, pero el significado propio de cada una es que sigue siendo la muerte. Quiero amor, quiero hacer un amarre, pues quítese la tanga, llévesela al chamán que trabaje con la muerte, que le haga un amarre con la muerte roja, que es la del amor y todas las emociones, y listo, va a tener amarrado ahí a la persona. Si quiere salud, una muerte de color azul. Si quiere justicia, una muerte verde. Si quiere dinero, una muerte de color dorado que tenga dólares. Si quiere paz y tranquilidad en su familia, una muerte blanca. Si quiere protección o quiere venganza, una muerte negra con rituales específicos para la muerte, no para la muerte negra, sino para venganza o protección. Representados o la interconexión espiritual a través de la muerte de túnica negra. Ahora que lo mencionas, esa parte también de la dualidad de la santa muerte. La parte de luz, la muerte blanca y la parte de la oscuridad. Que lo mismo le puedes pedir favores como trabajo, como protección, como le puedes pedir venganza, o puedes hacer otro tipo de peticiones un poquito más densas, que a lo mejor eso es algo que se diferencia mucho de otro tipo de religiones, en que todo tiene que ser bueno, y partiendo del amor y de los sentimientos, de los buenos sentimientos. En este caso, eso es algo que también me parece muy interesante, que a la santa muerte le puedes pedir venganza, le puedes pedir daño para tus enemigos, o les puedes pedir otro tipo de cosas, que en las otras religiones, al menos en las que yo conozco, eso no lo puedes hacer. Es un punto bien interesante lo que comentas, porque la dualidad, incluso la religión teísta como la católica, el dios que tienen es dual, y basta que lean la Biblia, cómo destruyó varias ciudades en venganza de algunas cuestiones bíblicas, y cómo ayudó a muchos otros de sus creyentes, es dual, destruye y da. Entonces, como un gran porcentaje de los creyentes de la muerte es católica, traía esa idea de dualidad y se la implantó a la muerte, porque en temas prehispánicos tenía una sola función, velar en el mundo de los muertos. No lo veían así como dador de vida, como cuestiones meramente positivas para las personas vivas. Pero bueno, en la parte prehispánica, y no nada más en México, yo creo que en otros países siempre ha existido como que esa imagen de la muerte, a lo mejor con otra representación, pero siempre ha existido como que esa parte de la muerte, y no siempre es para mal o para destruir. Por ejemplo, en la cultura hindú, la diosa Kali, creo que podría ser algo similar. Es la diosa de la destrucción, o sea, por ende es muerte también. Y la muerte se ve como algo necesario para que resurja algo nuevo. Es como terminar los ciclos, digamos. Creo que también en la cultura prehispánica algo por ese lado iba, ¿no? O sea, la Mictlantesíhuatl, creo que era... Mictlantesíhuatl, creo que era la diosa de la muerte, y tenía que ver con eso, con morir para renacer, para resurgir. Sin duda es parte del simbolismo y el significado que le han otorgado ese simbolismo, la reencarnación, ¿verdad? Viene igual desde la religión teísta de los católicos, los reencarnan pero en un paraíso, pero para llegar allá tienen que morir. Entonces aquí la muerte, vista desde este punto, pues sirve como una forma de trascender a otras formas espirituales. Hay algo que le llaman transmutación, que es justamente ese tema, pero sin tener que morirte, ¿verdad? Hacer una conexión con otro plano espiritual a través de la transmutación, usando de intermediario a la muerte. Es un ritual muy cabrón que ocupa concentración, ganas de la persona, no es hipnotismo, como todos seres humanos en cualquiera influye en la sugestión, tiene un poquito de su función, pero también la física nos explica que la materia no se crea ni se destruye, eso lo sé, transforma. Entonces ahí hasta cosas físicas y cosas que todavía no entendemos del mundo andan de por medio. Ahí los vuelvo a remitir a Jacobo Grimba. Te iba a hacer otra pregunta. La Santa Muerte regularmente es asociada, bueno, creo que ahorita ya está cambiando un poquito ese concepto, regularmente es muy asociada hasta a la delincuencia, a la pobreza, a la miseria, o existía esta imagen de que la gente que era devota de la Santa Muerte o era delincuente o estaba jodida, o sí, o sea, es como que estaba muy mal visto el culto a la Santa Muerte o las personas que profesaban el culto a la Santa Muerte. ¿Qué tanto crees tú que tenga que ver con esta parte de la ritualización y qué tanto crees que tú tenga que ver con la iglesia católica? Estas ideas de asociar o intentar correlacionar el aspecto delictivo con la creencia de la muerte viene, si más no me acuerdo, después del 2002, que se desató varias cosillas por parte del gobierno con el narco y todo eso, y pues muchas creyentes en su momento eran parte de alguna célula delictiva o eran personas de escasos recursos, pero al final del día también había gente pudiente, gente de gobierno, gobernadores, personas de seguridad pública, y de ahí es una falacia, es una idea incorrecta y que por supuesto la iglesia se hizo cargo de regarla en sus propios rituales, como lo es una misa, como lo es un bautizo. Tienen sus propios rituales y se encargan de echarle tierrita a los otros santos que le llaman laicos. Otro caso es Malverde, ¿no? Que bueno, su historia es mucho más reciente, del siglo pasado, pero que se den una vuelta culiacana a Durango para que vean cómo es el que manda. Entonces, la iglesia no ha podido con eso y para intentar en una falsa ilusión de atacar y hacer valer sus dogmas, le echan tierra a la muerte, no sabiendo que también mucha gente pobre va a sus rituales, a sus sermones. Pues a fin de cuentas, creo que la Santa Muerte entra en la categoría esta de los santos populares, ¿no? Que no están buscando la aprobación de ninguna iglesia, sin embargo, la misma gente es la que va haciendo que el culto crezca. Te digo, aquí a lo mejor es la Santa Muerte, como dices tú, es Malverde. En Oaxaca creo que hay una parte que hasta a Benito Juárez le rezan, a Pancho Villa, son todos estos santos que sin necesidad de que una iglesia los mencione como santos, la misma gente empieza a tener esas creencias y empieza a desarrollar esos cultos. Y se me hace algo interesante también esto de los santos populares, porque estuve, te digo, estuve buscando información sobre el culto y sobre todo esto y no hay algo específico, o sea, no hay alguien que te dicte el culto de la Santa Muerte es esto. Cada persona lo lleva a su modo, porque de hecho hay incluso hasta ideas encontradas. ¿Sí me entiendes? Sí, creo que eso es lo interesante de algún culto o de alguna creencia, que es que a ti te llene como persona, que tú realmente lo creas y que tú tengas la fe. Es un punto profundo el que estás tocando, que es el que pocos se cuestionan. Ver esto no solo como una religión dogmática, una religión teísta, donde ven a la muerte como una deidad suprema, porque hay otras, están los ateos, están los agnósticos, que no pueden demostrar ni refutar la existencia de la muerte y por lo tanto se mantienen neutrales y algunos más dicen, como no lo puedo negar ni refutar, pues lo puedo creer. La existencia de la muerte como entidad. Como entidad metafísica, como Dios. Como Dios, porque físicamente basta que ver un reportaje donde mataron a fulano y ahí estamos viendo la muerte de un cuerpo. La muerte ahora sí es lo único seguro que tenemos, como un paso. Es correcto. Como parte de la vida misma. La corriente, así como tú lo comentas, como filosofía de vida de la muerte, hay ciertos encontronazos entre unos creyentes y otros, de que si es buena o si es mala y para usar la magia negra o magia blanca principalmente. Pero ahorita que sacas este tema, nos remite a lo que ya dijimos de la lealtad, a lo que ya dijimos del miedo, para mediar con el miedo. La reflexión filosófica ayuda a entender la función del miedo en todas las cosas. Vino un teólogo hace tiempo y se estuvimos reflexionando al respecto y él sacó este tema de la iglesia católica y la profundización en las sagradas escrituras sobre la muerte, como era, como tú lo dijiste, creadora de nueva vida incluso. Y en mi caso, aquí yo voy a hablar por mí, porque desconozco la filosofía de las demás personas, de tanto andar investigando, leyendo y buscando una identidad propia, la relación filosófica y espiritual conmigo y la muerte es a través de simbolismos. Algunos de ellos se llaman sigiles. Y hay veces que vienen las personas, oiga, quiero algo de protección, haga un sigilo. ¿Qué es eso? Haga un símbolo suyo que usted quiera y déjelo aquí un tiempo. ¿Entonces tú practicas magia? Sí.